Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides Para seleccionar el modo CCRP podemos usar mayúscula guión que viene siendo el misil step que según vayas viendo según vayas pulsando vais a ver aquí ahí pone CCRP pues yo pulso con misil step, CCIP, DATOS, CCRP entonces podemos ir ciclándolo o podéis simplemente pulsar en el botón en el segundo USB del MF de derecho en este caso y ya nos sale los distintos modos y sería seleccionar CCRP ¿Qué significa CCRP? Continuous Calculation Release Point que continuamente va a estar calculando el punto de lanzamiento con lo cual difiere del CCIP que calculaba continuamente el punto de impacto aquí es el de lanzamiento por lo cual este modo va a ser mucho más usado por el radar generalmente sabéis que el radar en aire suelo va a apuntar al white point que tengamos seleccionado así que para ello voy a seleccionar un white point más lejano Y así directamente el cursor del radar se me va a lejos ¿ok? Y la simbología que vais a encontraros pues va a ser básicamente la misma que cuando disparabais el CCIP pues en su modo CCRP ¿no? Ahora mismo estamos en CCRP como lo veis aquí en el Head of Display aquí abajo, CCRP y tenemos una línea vertical que va a hacer referencia hacia donde está en este caso el cursor del radar si yo lo muevo ¿veis? Se mueve conmigo y aparte está este cuadradito que representa en el suelo donde está apuntando el cursor lo podemos ver o si lo bajo mucho y lo acerco mucho a mi posición veis que se sale el Head of Display y en el momento que se sale se le pone el cuadradito con una X para indicar que está fuera de Head of Display Aparte según voy bajando el cursor como está más cerca podéis ver una TLC aquí a la derecha siempre está representada en 10 millas y aquí tienen sus barras y bueno pues voy bajando la barrita ¿vale? ese símbolo de mayor que y podemos simular lo que ocurriría en el caso de que nos fuéramos acercando al objetivo ¿no? Pues iría bajando esta V tumbada como digo o este símbolo de mayor que y según bajamos ¿vale? fijaros que como estamos navegando hacia adelante está cayendo una línea vertical perdón una línea horizontal esa línea horizontal pues va a llegar hasta nuestro vector velocidad y en el momento que llega a la altura de nuestro vector velocidad veis que aquí os pone 4 segundos va a coincidir con esos 4 segundos fijaos 3, 2, 1, 0 ¿vale? fijaros que en 0 todavía le faltan 0,50 segundos ahí para determinar pero bueno está a la altura del vector velocidad casi y nos ha salido un círculo grande ¿vale? este círculo grande va a ser la primera QE que llaman la primera señal para la suelta entonces en este momento según tengamos configuradas nuestras bombas ¿vale? yo en este caso si os fijáis pues tengo la bomba en un single, release tal, no sé qué y release angle 45 ¿vale? en este momento cuando sale este círculo es la última momento en el que tenemos para decidir si vamos a hacer un lanzamiento en paralelo al suelo o con ese release angle ¿vale? ese release angle de 45 en el caso de que fuéramos a hacer ese lanzamiento tendríamos que levantar el morro a 45 grados y ya el ordenador de a bordo detectaría que vamos a hacer el release angle y bueno pues si estuviéramos dentro de ese release angle con unos ciertos márgenes ¿vale? no hay que ser 45 exactos, 46 ya no, no, da un margen ¿vale? casi de 5 o sea es un margen bastante amplio y ya pues soltaría la bomba pero claro si le decimos 45 y nos ponemos un pitch de 10 él sabe que estamos ascendiendo pero dice 10 va a ser que no, pues aborto ¿vale? porque él hace los cálculos con 45 no puede estar constantemente azualizándose porque si no no te puede dar unas indicaciones fiables ¿vale? y si quisiéramos hacer un bombardeo recto y nivelado simplemente seguimos recto y nivelado y ya está ¿vale? ya es un medio, ah pues no se está moviendo pues va a ser bombardeo a unos 0 grados ¿no? de pitch por así decirlo entonces bueno seguimos acercándonos ¿vale? ves ahí justo ya será el 0-0 total nos sale otra segunda cuenta generalmente de eso de unos 20 segundos en este caso ha salido el 23 bueno otra vez nos sale la línea horizontal que va a ir bajando pues eso durante 23 segundos hasta que llegue abajo del todo y ahí va a ser ya la segunda cue donde va a soltarse la bomba ¿vale? lo ideal en estos 23 segundos es el tiempo, no 23 porque en el segundo 23 ya sueltas la bomba pero 21 segundos tienes para posicionarte en ese release de angle de 45 o tener justo la línea dentro del vector velocidad ¿vale? entonces tenemos 23 segundos para terminar de alinearnos bien 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 para bombarder el objetivo en este caso estoy mal alineado porque el objetivo me queda ligeramente desplazado a la derecha porque evidentemente la línea vertical la tengo que tener centrada y la tengo centrada cuando la línea vertical pasa por el centro más o menos por el círculo del vector velocidad si no está centrada en ese círculo no nos va a soltar la bomba porque la bomba va con mucha desviación bueno así que yo tendría que maniobrar a la derecha y bueno fijaros que también desde la cruceta nos sale una indicación hacia apuntando donde estaría el white point en el que vamos a bombardear ¿no? el white point que es el cursor del radar en este caso y bueno pues ahí terminamos de colocarnos y ya fijaos bueno 15 segundos vale y aquí y ahí pues ahí voy bien ¿vale? algunas versiones de falcon y no sé si volverá a pasar algún día pero ya os lo dejo remarcado o incluso algunos Jotas o algunas configuraciones a veces les da problemas ¿vale? porque sabéis que las bombas tienen una limitación a la hora de soltarse si es por velocidad o si vas muy rápido si vas muy lento no se suelta las bombas en este caso que solo te hablo del modo CCRP la única limitación es que la línea vertical esté fuera de ese círculo ¿no? del vector velocidad o estés muy alabeado o no estés en el release angle ¿vale? solo las limitaciones pero algunos podéis tener problemas en el Jotas a mí me gusta cuando todavía faltan 7 segundos o 10 ¿vale? pulso un par de veces el botón de disparar ¿vale? como para que se active ¿no? como decir oye despiértate que vas a tener que disparar porque no vas a soltar la bomba hasta que esta cuenta llegue a 0 y ya pues cuando faltan 2 o 3 segundos ya lo pulso lo mantengo pulsado y en el momento que llega a 0 el avión automáticamente empieza a soltar las bombas si he programado que solo suelte una pues en el momento que veo que suelta una pues ya levanto el dedo y si he programado que suelte 78 pues tengo que dejar el dedo puesto ahí hasta que caiga la 78 si lo corto antes pues lo mismo le he dicho que suelte 78 y me suelta 10 nada más ¿no? lo que he dejado el dedo pulsado entonces bueno tan simple como seguir para adelante yo pulsaría bueno ahí ya pulso un par de veces lo dejo pulsado ahora y bueno pues entonces en un segundo ahí cae la bomba ¿vale? y fijaros que no he blocado nada en radar si os habéis dado cuenta no he blocado nada en radar simplemente he puesto el cursor en un sitio y quien te dice el cursor pues también te puede decir el TGP ¿vale? depende del sistema como apuntes pero también bueno pues tú puedes tener un white point con unas coordenadas puestas y justo coincide con este punto gordo de ahí ¿vale? hablaremos de otro tutorial del radar más adelante lo puedes buscar en el canal si ya ha pasado tiempo desde este vídeo lo mismo ya está disponible el tutorial y bueno pues aquí hay un montón de puntos no sé cuál es el objetivo pero podemos imaginar que el objetivo fuera ese si yo bloco un objetivo bueno si se deja blocar claro vamos a blocar uno cualquiera que se deje vale si se ha dejado blocar pues ahí evidentemente si tengo el radar blocado y bueno pues tendría que ir hacia el objetivo y ya está ok fijaros que cuando blocas algo en el radar la burbuja se amplía por así decirlo en esa zona y podéis tener pérdida de frames como es ahora mismo es una zona muy poblada y estoy teniendo un poco de pérdida de frames se ha notado ¿vale? y bueno me quedarán 4 minutos para llegar hasta el objetivo y ya está así sería no hay más que hablar del bombardeo CCIP perdón CCRP es muy simple y generalmente este modo lo vais a usar para bombardeos de altura volando alto también se puede hacer bombardeos a baja cota relativamente pero generalmente es un bombardeo pues con bombas que tengan una aerodinámica buena bombas tontas también la puedes disparar pero claro una bomba tonta el viento se la lleva tal generalmente en Falcon tienen bastante precisión las bombas tontas pero en la vida real hay que tener cuidado no podemos soltar una bomba tonta de Angelus 21 como estoy ahora pero una bomba guiada por láser aunque no tenga láser suelen quedarse un poco largas pero tienen una aerodinámica más estable entonces bombas con una aerodinámica estable les viene muy bien incluso el CCRP se usa por otras municiones que ya veréis en otros vídeos como pueden ser bombas de J-TAM por ejemplo y J-Show ya iremos viendo cosas ¿vale? así que ahora chicos ya sabéis como funciona el CCRP solo queda usarlo practicarlo y dominarlo que realmente no hay mucho que hacer y nada chicos suscribiros al canal si queréis más vídeos de bombardeo y de Falcon BMS escribir algún comentario de lo que os parezca o de ideas para otros tutoriales darle a like y lo más importante ser felices chao no olvides suscribirte darle a like y revisar mis últimos vídeos subscribe give me a thumbs up and check my other videos adiós does que el todo porque que que hemos p